Damos vuelta de página porque ya tenemos en comunicación a Federico Cánovas, él es el director de Educación Secundaria Orientada y Artística. Federico, mil disculpas, sabemos que estás muy ocupado de reunión en reunión pero queremos saber cómo estás con la dinámica de reubicación de alumnos. Bienvenido. Hola Alejandra, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, agradecerte también porque me das posibilidad de llegar a tu audiencia y compartir algunas ideas. Con respecto a este proceso, bueno, hemos tenido una concurrencia de solicitudes mayores a años anteriores y se está trabajando. El sistema a través del formulario Google ha sido bueno porque nos ha permitido justamente canalizar este mayor caudal de gente por este sistema que es como más práctico si se quiere. De todas maneras, también no he evitado que venga mucha gente por acá por el Ministerio. Aprovecho la oportunidad para decirle a las personas que se han inscrito y todavía no nos comunicamos con ellas, que tengan paciencia que lo vamos a hacer. Estamos trabajando, estamos sistematizando la información, tratando de conseguir las plazas. También hay personas que habiéndose la asignada a un lugar, no está conforme con ese lugar. Entonces también eso estamos en la medida de nuestras posibilidades de las escuelas, estamos tratando de escuchar, pero bueno, es muy difícil. Nosotros alentamos a la familia primero a que acepten la plaza que se le da porque, bueno, es un esfuerzo que se hace, pero, bueno, en caso de no poder, porque a lo mejor tiene que tomar dos colectivos y demás, puede acercarse por acá por el Ministerio y hacérnoslo saber para ver si nosotros podemos ayudar. Pero le pedimos paciencia porque primero tenemos que terminar con las personas que se han asignado y quieren la vacante para después pasar a estas personas, que sería reubicación de reubicación, ¿no? Claro, claro. Que sería un segundo paso. Entonces le pedimos paciencia, pero estamos trabajando para que todos puedan tener su banco. Claro. Y los mensajitos que nosotros recibíamos acá en la radio hacían referencia a que todavía habían hecho esta instancia a través de Google o personalmente en la isla del Ministerio de Educación para no obtener una respuesta. Bueno, acá nos la estás dando vos. Claro. Están en esta etapa logística de organización y ver cómo van a poder ubicar. Claro, la mayoría de los papás al parecer esperaba una institución muy cercana, próxima a su domicilio y de momento la vacante en esa escuela no hay. Ustedes tienen que ponerlos en otra escuela. Exactamente, sí. Tenemos que, bueno, es un trabajo lento en ese caso, se sanitiza un poquito, porque, bueno, por no recibir la primer vacante. Pero vamos a tratar de todos darles respuesta. Sabemos de que los chicos y los papás tienen ansiedad, los chicos ya tienen ganas de estar en la escuela. Que eso es lo que nosotros vemos como, por un lado vemos que hay mucho trabajo, ¿no? Y por ahí esta complicación, pero por otro lado vemos el medio vaso lleno, que es el caudal de jóvenes que quieren estudiar. Y eso para nosotros es realmente muy satisfactorio. Sostenemos y le decimos a la sociedad, el mejor lugar donde estén los jóvenes es en la escuela. Es el mejor lugar donde pueden estar. Y acá los queremos recibir. El tema es que, bueno, un poquito de paciencia, tratar quizás de contener esa ansiedad de los chicos, de querer empezar, de los papás, de que no encuentran lugar. Se entiende, es comprensible, es aceptable. Nosotros estamos tratando de canalizar todas estas inquietudes y estas situaciones particulares. Porque ya entrar con el caso de cada niño, cada familia, se hace un poco lento, ¿no? Porque imagínate, el universo es muy amplio. Sí. Entonces, bueno, ir tratando de llegar a cada caso particular, ya se hace, no imposible, pero es más lento. Así que estamos trabajando en eso. Así que, bueno, agradecerle a la comunidad paciencia y comprensión. Y, bueno, ahí estamos. ¿Sabes, Federico? Se me ocurre a mí, al ser docente, conozco de realidades de escuelas de departamentos alejados, que inclusive algunos estudiantes en esta época están en la cosecha, están trabajando con los papás y todavía no han vuelto a la institución. Y también esas vacantes están esperando ser ocupadas por estos alumnos. Y tal vez ahí se demora un poco la reubicación. Hasta que no vuelvan los chicos a clase, no pueden decir que tienen una vacante o tantas vacantes. Este también puede ser un motivo que ustedes están esperando estas reubicaciones. Claro. ¿Viste? Porque yo tengo conocimiento de eso, que hay escuelas que, bueno, están los chicos, los esperan, y si hay vacantes no podemos decir cuántas son, porque tales y tales alumnos están en la cosecha y ya van a volver. Es así. Ajá. ¿Viste? Hay muchos puntos a destacar. Sí. Es posible, es posible que eso sea un factor. Pero, bueno, estamos tratando de dar, nosotros queremos garantizar primero el banco, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese caso, supongamos que existe esa situación que vos dices. Sí. Ahí los papás tendrían que garantizar el banco, el chico. Primero, inscribirlo. Bueno, si van a postergar por algún motivo la asistencia a la escuela. Claro. Justificarla como corresponde. Bien. En la institución. Pero el banco hay que garantizarlo. Exacto. Para que los directivos sepan. Claro. Sí. Sí. No tendríamos tanto problemas con las reubicaciones. El problema es acá en el Gran San Juan. Bien. Porque hay mucha concurrencia. Hay barrios que por allí se han entregado. En zonas como, por ejemplo, Rawson, Rivadavia, Pocito. Bueno, y escuelas de la zona se han visto muy saturadas. Así que estamos tratando de darle lugar y espacio a todos. Ya lo creo que sí. Bueno, como siempre, gracias, Federico, por aceptar esta comunicación. Quienes quieran acercarse, conversar con vos o con el equipo que trabaja con vos en esta etapa de reubicación. ¿En qué horario se pueden acercar por el centro cívico? ¿En qué oficina te encontramos? Bueno, estoy en el núcleo 6, segundo piso del Ministerio de Educación del Centro Cívico. Yo les agradecería, como te decía recién, si pueden esperar quizás ya, si han sido asignadas a la plaza, ¿verdad? Y tienen algún problema con la plaza asignada, les agradecería que vengan ya sobre el fin de la semana o la semana que viene. Porque ese sería un segundo paso que vamos a hacer. Sería reubicación de reubicación. Así que, primero estamos dándole prioridad a los que han sido ya reubicados para notificar y demás. Y si tienen algún problema con la plaza que se les asignó u otro caso particular que quieran compartir, bueno, les agradecemos que ya vengan más sobre el fin de la semana para poder terminar esta primera etapa. Perfecto, clarísimo. Acá nos podemos recibir, no hay problema. Bien, bien, clarísimo Federico, muchísimas gracias y suerte en este trabajo que sabemos que es intenso, que no es fácil y que está trabajando todos, no solamente ustedes como equipo y vos como director del área, sino supervisores, directores que están esperando esta reubicación, siempre pensando en el mejor servicio educativo. Muchísimas gracias, suerte. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Federico. Adiós. Nos dialogamos con Federico Cánovas, él es el director de las escuelas orientadas, en este caso secundarias orientadas y artísticas del Ministerio de Educación en esta etapa tan significativa. Por supuesto, la ansiedad de los papás, quieren saber y rápidamente que ingresen a las instituciones. Claro, tal cual lo dice Federico, hay reubicaciones de reubicaciones, hay alumnos que ya han sido reubicados y los papás no la aceptan. Bueno, paciencia para ellos y seguramente el resto ya se están comunicando y ya tendrán el banco correspondiente, todos deben tener este servicio educativo. Recordemos que la educación secundaria es obligatoria en el marco de la nueva ley de educación nacional, es decir, que deben cursar el secundario todos. Vamos al recreo cuando volvamos más información.